Por aquella cuesta arriba subía una gana dorada En carita de cintura que a todo el mundo enamora Maragato, pato, rago de puta, cuantos años tienes para irte a cantar Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini Tengo ventiquito y un mar agantín con la traga santa y el culo bikini La de Río no va. Dos rosatas de tele salto por ver si te veo. Anda, que estáis buenos hoy. Porque tú solita eres el jardín de mi recreo. Lo haces igual. Para la copa, no lo voy a escuchar. Cuántos años tienes para irte a casa. El 95 y un mar a la gris. Con las fracas y el culo bikini. Ayer te fuiste con rotea de renda. Alguien me lo. Y el verdadero peinador a la que encontró. Que baila en pedo. Para la copa, no lo voy a escuchar. Cuántos años tienes para irte a casa. El gobernador a la gris. Con las fracas y el culo bikini. El gobernador a la gris. y la esperida de estaré, pero para siempre no, que otro día volveré. Maralá topado, rabo de cruzar, ¿cuántos años tienes para irte a casa? ¡Ven con el tití, con el mar a la tri, con la frana santa y el culo biquinito!